Bueno, inicio nueva lista de reproducción donde vamos a ver tanto trucos como consejos para Fusion 360 pero son ya considerando que tienes nivel, que ya conoces la aplicación, es decir, que no me voy a dedicar a explicar cosas básicas sino ya sabiendo el uso de operaciones habituales, pues qué más puedes sacar de ahí, ¿no? Entonces serán cosas cortas de, no sé, 5 minutos de vídeo por ahí, bueno, luego siempre me acabo alargando pero bueno, la idea es que sean como 5 minutos enseñando una cosa muy concreta. Lo voy a meter todo en una lista que se llamará trucos y consejos y nada, si os interesa pues ya sabéis lo de siempre suscribiros, darle al like, darle a la campanita para que os avise y todo lo demás. Y nada, con esto ya le damos al primer truquillo. Vale, lo que os quiero enseñar ahora es un truquito, cuando quieres partir caras a veces te encuentras con que tienes que hacer como muchas líneas para ir generando el corte entonces vamos a ver cómo hacerlo de una sola vez. Lo primero para ello pues vamos a hacer un cilindro mismo que ponemos en este plano, lo separa un poco y lo arrastro para tener una superficie. Entonces aquí vamos a hacer un corte ahora, para eso le hago en el plano de aquí, vamos a hacer un slot mismo ya va bien center to center to center slot, esto mismo, de aquí. Esto es simplemente para tener algo con que mostrar el ejemplo. Entonces ahora simplemente tengo una superficie, bueno en realidad es un sólido pero en esta cara, en esta superficie de aquí voy a hacer un corte para tener la cara cortada por la spreading turn. Vale, entonces bueno, te lo hace siempre por los dos lados, cuando haces un split face de este estilo, como es la misma cara en ambos lados. Entonces ahora ¿qué pasa? Bueno, este sketch ya no lo necesito, me encuentro que quiero por ejemplo partir esta cara en varios trozos así en vertical. Bueno pues una manera sería, creo un sketch aquí mismo y dibujo y dibujo las líneas, vale. Voy haciendo otra aquí y otra aquí por ejemplo y ya está. Entonces lo que voy a hacer es esta la voy a partir con estas de aquí. Lo único que pasa es que cuando estás usando split face y selecciono solo esta cara ahora, lo voy a aplicar solo a esta. Normalmente no te dejas coger más de un, si ves, no puedes coger más de un splitting tool a la vez. Entonces yo lo voy a partir esta vez. O sea, solo voy a partir este trozo. Tengo que hacer repeat split face, coger esta, partirlo con esta de nuevo. Ok. Y otra vez, repeat split face. La cara esta. Bueno, y ahora por suerte pues son tres trocillos, ¿no? Cuatro en, cuatro, tres cortes, cuatro trozos. Entonces ¿qué otras opciones tenemos? Pues vamos a rebobinar. Bueno, de hecho esto de aquí lo elimino. De otro history. Y ahora en este sketch Bueno, elimino estas tres rectas. Él lo que considera una split tool es una es una línea que es continua. Entonces las tres rectas que he hecho son tres líneas discontinuas. Pero yo puedo ahora, por ejemplo, crearme una recta que si sigo por aquí en realidad va a tener continuidad. Y esto lo va a considerar solo como una splitting tool, ¿vale? Ahora me voy a... Otra vez. Hago la operación de nuevo. Ah, no. Aquí no tengo split face. Split face. Otra vez selecciono esto. Entonces cuando le doy a splitting tool, como estas líneas están conectadas, considerará una sola. Y si os fijáis, ya va a hacer el corte a la vez. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, aparte, si lo estoy haciendo a ojo, pues puedo incluso mover... Espera, vamos a ponerlo en el right. Puedo incluso moverla... Como no he fijado distancias ni nada, bueno, puedo moverla a ojo o puedo irme al sketch y marcarle que aquí tiene que tener... 17, por ejemplo, y aquí es lo mismo. ¿Vale? Y bueno, es una cosa sencilla, pero te ahorras bastante tiempo en operaciones, ¿vale? Simplemente era este truco y listo, acabamos con esto. Hasta luego. Hasta luego.